Bueno, esto es A Lofoque Radio Show, Santiago, tú sabes que en tu ausencia, el doctor y yo tocamos un tema sobre los tequeteques y Monquiblade, que tuvieron un pinchecito. Tú sabes que yo estuve en Europa, y yo estaba más de cerca. Tú eres la fuente. Entonces, tú sabes que los tequeteques estuvieron presentando en la ciudad de Barcelona. Ajá. Monquiblade afrentoso, cogió pesa fiesta. ¿A buscar qué? Hablo en línea. ¿De qué espectador? Entonces, el mono lo sacaron porque se le bajaron los pantalones. El mono estaba grave ese día, señores. Sí, estaba. Y trató de buscar confrontación con estos muchachos de los tequeteques, que en un momento ellos auxiliaron a Monquiblade. Sí, claro. Por la seguridad. Evitaron como que se maltratara de una manera despectiva y fea físicamente, ¿verdad? Delante del público. Es que lo majaran. No, entonces, ellos en su momento también ayudan al mono, le pusieron su mantequillita. Entonces, sí, Crazy Design y el otro pana, ¿cómo es? Carlito Wayne. ¿Cómo dice Brooklyn? Carlito Wayne. Carlito Wayne. Hicieron un freestyle, una vaina, una chelcha en Instagram. Sí, un vehículo, yo vi ahí. Y en una mencionaron como que Monquiblade no se cepilla la vaina. Ay, joven. Entonces, ya, eso como que hirió. A Monquiblade. Sí, hirió su valor de hombre y su orgullo. Su moral. Sí, su moral dental para mí. Porque le dijeron que no se cepilla. Entonces, el mono hizo un video diciendo de todo. Ay, Dios mío. ¿Y por eso? El mono dijo que, bueno. Por algo dijeron ellos. Había muchas incongruencias en ese video del mono. En una dijo el mono que Don Francisco, que Don Francisco iba a venir al país. Que, que él, que, oye, oye, oye lo que dijo el mono en el video, respondiéndole a los tequetes, que Melvin. Ajá. El mono dijo en una, dice que, que, que él, él está primero que la escritura, que él nació antes que Dios. Señores, al mono lo perdimos realmente. Está loco, está loco. Está loco. Independientemente de que está trabajando un poquito, que ha tirado varias canciones. Sí. Que también el hombre, eh, ha hecho, eh, uno que otro video. Pero sí el Monquibla realmente ha dejado mucho de qué desear en esta nueva etapa. Tú sabes que yo, eh, lo he dicho en varias ocasiones. Para mí Monquibla, está de traerlo y meterlo en un psicologuito tranquilo. Sí. Para que el oriente y, y Monquibla busque su norte. Porque yo entiendo que él está totalmente perdido de lo que él quiere. Monquibla tuvo la oportunidad de hablar con, con mi compadre, el Bombón Productions. Ajá. En estos días. Sí. Entonces resulta que Bombón está tratando de hablar con él para ver si bajaba para acá, para República Dominicana. Sí. Entonces Monquibla le dijo, Bombón, yo voy a bajar a República Dominicana cuando grabe con Liron Wayne o Portales. No, 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 no.